Hey buenas a todos aquí WillRex comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels Y hoy... ¡Hombre un Rope Swing! ¡Uy que gallo! ¡Un Rope Swing! Vale, allá vamos Vale, bien, 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 por cierto hoy Happy Wheels va especialmente lento, está a punto de decir Ostras, ¿qué leches pasa con los hervidos? Entonces va a tardar un poco más en cargar las partidas Así que... Esperemos el paciente. Vale, ya estamos Rope Swing, pin, pin Felicín, pero tío hombre, ¿qué leches? ¿Cómo? O sea, ¿cómo leches? O sea, a ver, a ver Me agarro, ¿vale? ¿Por qué se me han roto antes no uno sino los dos malitos brazos? Oye, en realidad me encanta el 3D, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, siguiente oportunidad, tranquilo ¡Uy, mi culo! Vale, bien, vamos Me agarro, me vuelvo a agarrar Esto va un poco más lenta, ¿eh? Vale, cuidadito, creo que me tengo que soltar aquí No, se me ha quedado engancha el pie Vale, da igual, da igual, da igual Pelotilla, pelotilla Salto como una albondiguilla Me estiro como un pelicano Me agarro Me agarro como un mandril ¡Vamos! Tío, venga ¡Vamos! ¡Uh! ¡Venga, tío! ¡Pero qué leches! ¿Cómo, cómo, cómo pasa eso, tío? Es flipante O sea, lo que no me pasa a mí es flipante Vale, me ha agarrado algo invisible Bien, estoy bien Mira, atentos Me agarro aquí ¡Pim, pam! De uno a otro, de otro a uno Y ahora, esto es todo Rápido uno, venga ¡Hala, ya está la pelotilla! Voy a ir en plan pelotilla para ir más rápido Porque es una técnica nueva Ahora desaparece esto Más en plan pelotilla Me agarro aquí ¡Vamos! ¡Uh! Madre mía, reboto Me siento súper pequeño, ¿eh? Como es todo así a lo grande Pues me siento súper pequeñajo Dime que se acaba esto ya Esa es la victoria Lo sabes ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! Un rope swing O sea, un... Un cañón así en plan de colorines Gracias por jugar O sea, me ha encantado The Master Abus Este de encima es un tipo Conocido en los rope swings Muy guay, o sea, me ha encantado este nivel Vale, lo siguiente va a ser Dice mi primer rope swing Me cago en Pues... A ver A ver Vale Vale Parece sencillo Pero ya sabes lo que dicen Que... O sea, como se han caído las canicas esas, tío O sea, es un nivel de canicas, ¿no? Venga, tío Pero en serio, o sea ¿Por qué? O sea, si hubiese algo lógico en este juego diría Vale, no, es que ha sido... Yo qué sé Que... Cualquier tontería Pero es que no hay nada lógico O sea, si te rompen los brazos ¿Por qué sí? Me cago en todo ¿Esto qué es? Eh... Minas... Ah, hay minas ¿Dónde está la...? Uh, chaval Eso no son las minas Eso es una mina Eso es otra mina Eso es otra mina Eso es otra mina Es tío al culo No, tío Es tío, es tío, es tío Vale, no me puedo agarrar a nada Vale, tranquilo O sea, es que como que... Se me ha quedado enganchado el culo ahí, o sea Vale, allá voy Vale, voy bien Lanzamiento Cuidado con las minas Cuidado con las malitas minas Es que hay un momento en el que tengo que pasar estirado Porque si no La voy a liar y me va a rozar el culete Vale, no me voy a mover, eh No me muevo No me muevo No me muevo No me muevo Uh, pensé que iba a chocar Ah, vale No choca Vale Aguante esta... Ah, encima lo pone ahí Que aguante la posición Vale Estoy en modo pelotilla Uy, la cuerda La tengo, la tengo, la tengo La tengo Bien, la tengo Me lanzo Bien No me lo puedo creer Ah, que tengo que tocarla En serio, tío Tenía que haber tocado la moneda Y si no la tocas Pues no te vas a pasar el nivel Me cago en todo, tío ¿Por qué no ponen una zona final? Como en todos Mira Un bottle run para mí De Gabriel XD Vale Pues Gabriel XD Me va a decir Que este nivel Vamos, mola un montón Vale Las rojas son las más difíciles Y me suelto Y gano En serio Me encanta este Los bottle runs O sea, son súper Súper sencillos Son en plan de Mira La caída de... No, caída de espinas No Tony el crack Este es español Vamos a jugarlo No me gusta nada Estos niveles Vale, vale O sea, es como que hay que ir súper lento Vale Y caer lo más perpendicular posible Uh Madre mía La primera no Pero la segunda Ha sido fino fino Vale, vamos a ver que más hay aquí Bottle run pro El lanzador de plota es épico Uh Hala, que épico En realidad es épico, eh Atentos Uh Que leches tío Que leches tío Pero por qué O sea No ha pasado ni un segundo Y me han reventado O sea ¿La ayuda es un melón en la cabeza? Un niño ¿Cómo que eso no es un niño? Me cago en todo Vale, matamos a Justin Bieber Porque sí Venga, vamos Ah, o sea Help Help ¿Qué? O sea Me ha ido ese día La cabeza ha rebotado Ha ido el hielo El hielo ha rebotado Y se ha metido en la victoria Totalmente aposta a todo O sea Estaba todo planeado así Vale El lanzador de espadas A ver si Son las espadas guays Este tío Muere Este delante muere Y este detrás No, de momento no Pero ahora sí Ahora digo muere Que no, que voy a dejar las espadas en el mismo sitio ¡Muere! Que no, que iba a hacer así ¡Muere! No, oye tío ¿Cómo se puede matar el de aquí arriba? El de aquí detrás Así Vamos Ya queda La leyenda de atrás ¡Ojo! Venga tío La leyenda de la colleja espaduna Madre mía ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Ojo! Este nivel Se me da súper bien, eh Atento Tiori 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 Parece fácil Pero luego empieza a complicarse Y diréis ¿Cómo sabe Willy? No sé, me lo estoy inventando Pero... ¡Vamos Papá Noel! ¡Papá Noel va en cabeza! ¡Que leches! ¡Que leches! O sea ¡Que leches se acaba de... Eh! Aquí Crash... Ah, no Crash test no Me sé que era de... Algo de agarrar ¡Uh! Veo un juego imposible Ya sabes que pasa con los imposibles, ¿no? Que hago así Madre mía Que manera de pillar No, pero algo así Esta es la técnica del... Del calamar Y haces así Me cago en que no paro, eh Atentos, eh Una... Dos y tres Ostras, Julián Estoy vivo, estoy vivo Tranquilos No lloréis por mí ¡Estoy vivo! Madre mía Pim, pam, pim, pam Actual, muta, FK No, no, no Super lanzador de pelotas Vale Eso parece un nivel muy simple Pero sin embargo hago así Venga tío Venga tío No venga A ver Siguiente intento ¿Eso qué significa? Nada ¿Cómo que nada? Venga tío O sea Tranquilidad Willy No llores Vamos No estoy llorando No estoy llorando ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? No, no, no Prefiero nada Me cago en todo ya A ver Allá voy Vamos No muerte No otra vez tío Es flipante Es flipante esto Madre mía Que fuerte estoy ¡Victoria! Ah no ¿Dónde está la victoria? Ah la victoria está al final La victoria está al final ¡Tum! Fuerte No Vamos 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 Vamos